Preguntas mal hechas y mal interpretadas al tarot Rodrigo, ¿él me desea o no? Supongamos que echamos las cartas de tarot Perdón que voy a... voy a apagar el teléfono, perdón ¿él me desea o no, Rodrigo? Supongamos que echamos las cartas de tarot y sale Sí, él te desea Entonces la persona dice, gracias Rodrigo, me siento la mujer más feliz del mundo Me desea, entonces eso significa que me ama, que va a volver Que va a tener una familia conmigo, que todos los proyectos que soñamos Los vamos a realizar juntos y no El deseo es una cosa y todo eso puede ser otra cosa distinta O sea, no necesariamente que una persona te desee, que un ex te desee Significa que todavía te ama profundamente o te quiere o se va a acercar ¿Por qué? Porque el deseo de estar contigo, el deseo sexual El deseo de tocarte, de verte y especialmente todo lo sexual, no se va nunca, queda reprimido en el inconsciente Si a ti te provocaba deseo una persona Cuando rompiste la relación con esa persona, ese deseo queda dentro tuyo, queda en tu inconsciente Quizá tú un día tengas una pesadilla y se active en esa pesadilla o en ese sueño el deseo Y aparezca otra vez que tú deseas a tu ex O en algún momento de pronto aparezca durante el día el deseo por tu ex O tienes sexo con otra mujer o con otro hombre y en ese momento recuerdas a tu ex Porque todavía hay un deseo Puede haber muerto el amor, pero el deseo puede estar todavía Y más si se refiere a lo sexual Entonces que tu ex te desee No resuelve todo el conflicto De amor, de desamor, de ruptura de una pareja Significa que tiene deseo ¿Es una señal positiva? En parte sí Si tú quieres que tu ex regrese y todavía te desea Es fundamental Si no hay deseo Ya es como cuando no hay amor No se puede hacer nada Si la persona no te desea sexualmente No quiere estar contigo No tiene todavía fantasía Eso no está en la mente Es muy difícil ponerlo Ahora, el que te deseó alguna vez Probablemente te vuelva a desear Porque eso queda alojado en el inconsciente Quizás se bloquea, se reprime Pero eso puede volver a salir a la luz A ras de piel volver a estar el deseo Digo que son preguntas mal hechas Porque la persona tiende a malinterpretar todo ¿Por qué? Porque a veces podemos escuchar lo que queremos escuchar Y no podemos escuchar otra cosa Entonces, claro Tú preguntas eso Porque quieres escuchar que sí Porque en el fondo quieres escuchar el discurso que te ama Y que va a volver En algún caso puede ser así En otros casos no Pero las preguntas hay que hacerlas bien Las preguntas hay que hacerlas bien Porque el tarot no falla Falla el intérprete Falla el tarotista Falla el consultante Que no se puede componer bien la situación de la manera adecuada Entonces, que alguien te desee Simplemente es deseo No porque el deseo sea poca cosa El deseo es un motor poderoso Lo que pasa es que no basta solo con tener fantasía O sea, deseo, líbido O te despierta una energía sexual tu ex Tiene que haber más que eso Tiene que haber, por ejemplo, la voluntad de querer volver y querer intentarlo Entonces, cuando uno hace una consulta Tiene que ser algo completo No simplemente una pregunta y mal hecha La clásica pregunta mal hecha al tarot es ¿Me quiere o no me quiere, Rodrigo? Sale sí, supongamos Entonces, eso es querer No estamos hablando de amor Estamos hablando de querer A veces la persona hacemos la pregunta mal El tarot responde con fidelidad Y no entendemos la respuesta Entonces, como el tarot dice Sí, te quiere O tiene sentimientos por mí, mi ex o no Claro, ¿cómo no va a tener sentimientos? Pero que tenga sentimientos no significa amor Puede que sí, puede que no Pero sentimientos significa que siente Si tú has tenido una relación Un romance muy fuerte con alguien Y se han peleado Y cada uno está por su lado Por supuesto que Las dos partes van a sentir algo Aunque sea enojo Aunque sea deseo de verte lejos De no saber más de ti Pero va a haber un movimiento emocional En cada una de las dos personas No es que son indiferentes absolutamente A todo lo que ha pasado Y si son indiferentes La indiferencia es un bloqueo La persona está bloqueada Hace de cuenta como que no siente nada Pero todo está dentro de sí Todo está escondido en el inconsciente Y eso se expresa Lo que pasa es que La persona cuando desea al ex O a la ex Y sigue su vida adelante Y conoce una nueva pareja Y vuelve a enamorarse Ese deseo queda en lo profundo de la mente O se va desintegrando Porque el deseo y la energía La ponen en su nueva relación Pero son cosas que hay que entender Cómo preguntarlas Y cómo interpretarlas Porque las personas suelen equivocarse Todo el tiempo Con esto En la posibilidad de que las personas Ag